Buenos días hasta ahora, creo que hemos recibido muchas señales desde ángulos bastante independientes de que el cambio climático en cualquier situación, o sea positiva o sea negativa, el cambio climático es un factor, uno de tantos factores que incide si algo va en buen camino o va en mal camino y que hay muchísimos ejemplos que hemos visto aquí que de alguna manera dicen que este porcentaje o este peso de este factor es muchas veces menos de lo que de alguna manera queríamos presentar antes de que el cambio climático es la gran novedad que está cambiando todas las situaciones. Hemos escuchado muchísimos ejemplos de cosas que dicen que el cambio climático es apenas un poquito más y creo que ese es un mensaje que hay que tomarle bastante en serio para el diseño de políticas a todas las escales. Ahí sí creo que comparte la escala nacional y la escala pequeña lo mismo. No sé si quizás es, creo que tiene mucho que ver con un tema comunicacional, ¿no? Yo personalmente tengo la impresión de que esto de alguna manera exagerar el peso del cambio climático es una herencia de la lucha que hubo que hacer de convencer de que el cambio climático es real. Eso fue una lucha, espero que podamos decir fue o todavía es para algunos, pero que fue muy dura y había que insistir mucho en que el cambio climático es real. Creo que de alguna manera de ahí es que tenemos esta herencia de que a veces estamos presentando unas cosas atribuyendo demasiado peso al cambio climático de lo que está ocurriendo, ¿no? En diseño de políticas yo creo que automáticamente significa que, por supuesto, de que no puedes ver el cambio climático como algo separado, ¿no? Yo me pregunto de ahí qué es mejor. Entonces, creo que quizás una pregunta para mi Victoria. Porque creo que hay dos posibilidades al diseñar políticas, hacer tu estrategia de cambio climático, ¿no? Propia y bajarla a todos los niveles. Algo diferente puede ser, no, no hago mi estrategia de cambio climático, sino voy a trabajar para que todos los demás planes, aspectos de planes de desarrollo, incorporen elementos de cambio climático. Podría ser una estrategia política diferente, que no tengo idea de que podría ser más eficiente, pero creo que es definitivamente otra opción, ¿no? También creo que es muy importante resaltar los aspectos positivos, ¿no? Ponerse en su justa dimensión, no sé, a mí me gustó mucho la intervención que creo que... A veces creo que no hay mucho ambiente, ¿no? Mucha apertura para que uno pueda hablar de manera positiva sobre el cambio climático también. Yo personalmente estoy de acuerdo con esta visión, ¿no? De que hay que buscar también las oportunidades y no solamente verle al cambio climático como el gran desastre por venir, ¿no? Eso sí, o sea, precisando más... Empezó una discusión en la mañana que me pareció muy interesante. O sea, ya, ok, precisando más los efectos positivos y negativos, ya si tenemos una mejor condición para producción en el altiplano, ok, pero tenemos el problema hídrico para poder alimentar a esta producción, ya que empecemos a desmenuzar estos aspectos. Y otra vez ahí, conectando ya con lo que se mencionó también de los modelos globales y todo, o sea, este tipo de trabajo o de investigación se puede hacer y se puede hacer tranquilamente sin necesidad de disponibilidad de información de los modelos globales, ¿no? Se puede construir desde la situación local, las investigaciones, escenarios, desde abajo, ¿no? Contrario a la estrategia de hacer el famoso downscaling del modelo global a la situación local, ¿no? En lo hídrico, creo que hemos visto, y siguiendo un poco por esa nota positiva o... En lo hídrico, creo que hemos escuchado muchos ejemplos, ¿no? De que la escasez hídrica que se percibe en muchas situaciones, ¿no? También es en un porcentaje pequeño consecuencia del cambio climático y es en porcentajes mayores consecuencia de, por ejemplo, el aumento de la demanda hídrica, ¿no? Magali mencionaba, hay ahora una agricultura todo el año en determinada zona que demanda riego. Podría dar ejemplos también de la demanda desde el agua potable, las ciudades, ¿no? En Lima, donde si hay en algún momento escasez de agua en Lima debido a falta de oferta, no es el cambio climático todavía, sino es porque la demanda del agua en Lima por el crecimiento de la ciudad se duplica cada 25 años, ¿no? Y así, creo que tratar de identificar estos pesos de los diferentes factores en generar situaciones de escasez, en generar situaciones de riesgo, de vulnerabilidad, creo que es una línea muy importante que debemos desarrollar para investigar, adelantándome un poco, ¿no? Agenda de investigación, ¿no? No podemos concentrarnos solamente en cambio climático, tenemos que ver a todas las escalas la situación de una manera más amplia. Yendo en línea con lo que dice Ber, y un poco respondiendo a la pregunta, creo que parte de la razón porque se hizo una estrategia nacional exclusiva fue también para darle ese conocimiento y esa fuerza que requería en ese momento en el país por la falta de atención interno. Pero en definitiva, si revisamos la estrategia, está basada en todas las agendas sectoriales. Por ende, el único ejercicio siguiente que faltaría hacer es incorporar esas metas y esos objetivos dentro de las propias agendas sectoriales y que los sectores se apropien de esas metas. En cada una de las acciones que están previstas a corto, mediano y largo plazo es incorporar esa meta o esa visión de cambio climático. O sea, hacer ese análisis de vulnerabilidad particular y ajustar. Similar a otros temas que ya están gestionados en el país. Por ley, el tema de gestión de riesgos tiene que estar en cada uno de los sectores, tiene que estar gestionado por cada ministerio, por ley. Lo mismo pasa con la inclusión de la visión, por ejemplo, de género, intergeneracionalidad, el tema de grupos de prisión pluritaria. Cada sector tiene que incluir dentro de su política estas miradas. Entonces, el cambio climático considero que tiene que ser tomado de la misma manera, que es la incorporación, no política aparte, sino que tiene que estar incorporada en cada una de las políticas nacionales y locales también. En ese sentido, creo que es crítico, igual adelantándome un poco, en el tema de investigación. Yo insisto en la necesidad de investigar las interrelaciones de todo. Un poco lo que habíamos visto en la anterior presentación con relación al tema de que hablemos, sí, de un oportunismo positivo, en el sentido de que voy a tener yo como persona una mejora en mi economía, al abrirme posiblemente de mi comunidad, porque al final esa es mi expectativa de vida, mi esperanza para que mis hijos puedan tener una mejor vida, una educación. Me toca abrirme del campo, ese análisis es crítico. Y yo sí pregunto mucho, he visto estrategias, por ejemplo, en algunos países europeos, por ejemplo en Suiza, en zonas altas de producción lechera, por ejemplo, y aquí vamos al tema de comercialización. Le damos un mayor valor al queso, porque es de una zona alta, tiene mayor costo de producción. Pero yo como consumidor pago eso, porque sé de dónde proviene mi producto, sé la dificultad que hubo para producir ese producto, y valoro eso. La pregunta que yo hago aquí es, ¿cómo vamos a lograr que el consumidor, que ha sido metido e inyectado ideas por muchísimos años, y aquí sí me lanzo el tema de las corporaciones multinacionales, que nos han vendido la idea de que es necesario consumir ciertos productos? ¿Qué estrategia podemos adoptar como países para revalorar la producción local, que además es importantísima para nuestra salud? O sea, la quinoa, los productos que generamos, el amaranto, ahora están siendo valorados altamente en países europeos, en países, por ejemplo, Estados Unidos, que ahora ellos también están produciendo quinoa por su alto valor nutritivo. ¿Por qué nuestros países no empiezan a revalorizar esta producción agrícola, que además viene desde lo familiar, y posicionarle en su verdadero valor económico, para asegurar un retorno de la juventud hacia estos campos? Yo creo que ahí también está un gran reto que tenemos a nivel de desarrollo local y disminución de pobreza. En ese sentido, la investigación sí creo que tiene que ir a la par, analizando todas estas presiones que existen en el sector rural, para ver cómo se empieza a dar soluciones, para no perder esa seguridad alimentaria nacional. Como les explicaba ayer, mucho de la agricultura familiar es la que sostiene la seguridad alimentaria de nuestros países. Entonces, ¿cómo vamos a asegurar de que no la perdamos? Si al final la migración y la población envejeciente, yo no sé qué va a pasar en 30 años, si ya no hay jóvenes que están produciendo, ¿nos va a tocar importar comida? Esa es una de las preguntas que también tenemos que hacernos desde la investigación y también como tomadores de decisión. ¿Cómo vamos a asegurar este proceso que además está siendo impactado también por cambio climático? Entonces, una reflexión nuevamente en investigación multisectorial, dimensional, que sea integral. Y volviendo a la lógica que alguna vez me preguntaron en un taller, me acuerdo hasta ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo que se propone en cambio climático y desarrollo sostenible? Una de las preguntas era, ¿parece que la lucha del desarrollo sostenible ha sido tornado a cambio climático? ¿Y cómo así? Entonces, aquí yo pregunto, ¿no? Volvemos al debate de desarrollo sostenible de una equidad entre la sostenibilidad ambiental, social y económica. Creo que necesitamos volver a, por supuesto, incluyendo el tema del campo climático, dentro del eje transversalizado ambiental, social y económico, pero que se debe retomar esta lógica de sostenibilidad a largo plazo. Gracias.